como les va mis amigos coleccionistas yo soy Rudy Power desde todo un poco coleccionables les vengo ahora a mostrar estos casting que son los de mi amiga que me vende que son de tarjeta americana pero ya retro los casting y estaba viendo con mi lupa porque no veo todo lo que viene atrás y todo este y la verdad estos casting acuérdense que la verdad son los que más me gustan aquí están estos casi muy bonitos sus tarjetitas muy pues están más o menos cuidadonas no están tan dañadas y estos casting vienen del 2000 de 1999 y así pero son un casting muy bonitos de a veces mucho viene de metal metal y a veces plástico acá abajo pero la verdad están bien bonitos los castings como pueden ver aquí es un show fast el show fast creo que no alcanzo a ver por eso me traigo mi lupa porque pero miren cómo está el casting este es un hot rod es un muscle car está muy bonito estos carros que vienen de malasia pero vean así el acabado que tiene la pintura así un negro mate bien bonito y los campitos bien brillosos y se me hace que este se abre le aprietas aquí arriba y se abre para acá o sea ya estos casting ya no los ya no los hace hot wheels así ya los hace muy feos ahorita los casting que está sacando ya no se abre nada ni ni las puertitas ni el cofre ni nada entonces comentenme de estos castings si les gustan o no les gustan porque a mí la verdad estos están preciosos estos castings y aquí está está también este que está bien bonito este es un school y crossbones series de la roster número 3 de 4 miran como está así moradito también se abre ahí la aprietas y se abre así todo el todo todo el body se abre ah está preciosos estos casting ahí veanlo con sus interiores en en rojo ahí su como se llama esa es su toma de aire para el para el carburador que les ponen que les llaman tomas de campana y adelante trae su su tambito de gasolina se ponen tambos de gasolina sus motores bien cromado con sus headers aquí yo estuve a punto de diseñar un carro de estos me vendían un hot rod pero ya el chavo como que se me rajó y ya no lo pude diseñar ya no se lo pude comprar está muy bonita su calavera aquí está muy bien diseñado sus sus aerógrafos aquí aquí ya no vamos a hablar de tampos aquí vamos a hablar de aerógrafos porque estos carros los aerografean bien bien bonitos los ponen sus aerógrafos así se llama está muy bonito y ahí está la tarjetita y de estos se coleccionaba el rigor motor blast lane dance roster y screaming howler y como ahí como lo ven ahí está la tarjetita bien bonita ahí está y está este otro que casi son puros hot rod en ese tiempo diseñaban casi puro hot rod la hot wheels está bien bonito este es el 2001 primera edición este es el hooligan ahí está también así en color mate con sus aerógrafos sus flamas aquí los interiores rojos atrás su tambito de gasolina su motorcito ahí se le ve y este este como que trae aquí un un hoyito no sé si lo pueden ver no sé si se abra todo el body ese si no sé necesitaríamos abrirlo pero estos si no los voy a abrir la verdad estos así los voy a conservar en su tarjetita abriría de los otros de los de los castings nuevos pero de estos la verdad no no me gustaría abrirlos y se coleccionaba el cadillac el so fast el el crazy 8s el super school bus super tunic ms sicuda y aquí como pueden ver la que salió como ahorita era en la troca sabe como estará esa de la troca el hooligan el pano slim unos roster ese y ahí está y este es del 2000 está bien bonita la tarjetita ahí está ahí está ahí les estaba comentando miren como ustedes pueden ver por aquí miren ya me ya me ya me diseñaron ahí para poner ya mis mis carros está todo ahí es de para 140 carros que pases de que aquí esta mesita que está aquí no me no cabe voy a comprar una mesa más grande voy a ampliar el set voy a poner de este lado de este lado voy a poner así unos póster voy a voy a arreglar bien bonito mi set que se vea bien bonito para poder hacer videos chidos y este también y es lo que les digo de los otros de los otros pro stock que ya no los hacen igual que los estaba viendo en el otro video que les hice en el otro video y estos vienen de metal metal miren aquí hombre está chulada es un pro stock fighter la tarjetita todos los tampos pro aquí con the hot wheels todos sus tampitos estos si traen tampos y estos si traen tampos porque les pegan muchas calcomanías al momento de jugar carreras les pegan muchas calcomanías ya sea de blisten de los amortiguadores blisten de mogul de lo que sea ahí les pegan y los tampos y a los y a los que son los hot rods los muscle cars esos si les hacen aerógrafos a los carros les hacen muchos aerógrafos no hay unos aerógrafos que si están pasadotes la verdad están como dice mi compa de nueva york y está este otro fíjense esta es una como camionetita carro camionetita y está bien bonito este de metal metal este es una es el school cross no me alcanzo a leer es el cross con series de número 4 de 4 ahí está miren esos tampitos ahí arriba tiene su vidristo verde tiene sus dos motores a los lados esos tampitos aquí ahí está el aire de hot wheels atrás tienen sus mofles si no trae sus calaveritas ahí estaría chido pintárselas calaveritas ahí está la tarjetita y este se coleccionaba el recall motors el blast run el del list roster y el screaming howler y es del 2000 también ahí está la tarjetita muy bonita ahí está este este se me hizo bien bonito así como carrito pero un camionetito lo diseñaron muy bonito muy bonito este carro la verdad y pónganme en los comentarios díganme si les gustan estos castings o no les gustan este pónganme pónganme qué quisieran ver de castings y aquí este es un jaguar aquí está es un jaguar nomás que no se le alcanza a verla aquí company car series y ahí dice jaguar xj 220 1 de 4 que no se alcanza a ver muy bien ya no alcanzo ni ni la cámara ni yo alcanzamos a ver ya les voy a poner también unos lentes aquí al al celular y ahí está el jaguar aquí trae su jaguar bien bonito aquí su de hot wheels sus rines color oro ahí está muy bonito enfrente su su letrito de jaguar y este es del 2000 también y se coleccionaba el jaguar xj 220 el 99 mustang el monte carlo concept car y el luce de si de winder mi inglés está medio malón pero bueno pero ahí está la tarjetita está muy bonito como les parece a ustedes estos carritos estos casting amigos y ya como les digo aquí en este en este coleccionador ya voy a poner es para 110 carritos me parece 120 no me acuerdo 116 que me dijo que acá arriba también acá arriba también le podemos poner miren ahí está también arriba le podemos poner ahí ahí carritos y es lo que les digo que está muy se me mueve mucho la cámara y está muy bonito lo mandé a hacer y voy a mandar a hacer otro que es con con vidrio también para que para que no se me ensucien los carritos porque ya ven que aquí hay mucha tierra o sea aunque estén muy limpios en la verdad los carritos se ensucian y hay que estarlos limpiando y es un show y a lo mejor en este en este también le pongo su vidrio para que no se me anden ensuciando los carritos y ya les digo amigos este estuve cazando en Walmart y quería cazar la troca que me hace falta la Nissan y la verdad no 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 ahorita está pero bien peleado fíjense que lo que pasó estuvo un señor y otro señor agarró una caja un señor y el otro señor dijo no 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 es que aquí la debes de dejar para que los cuelguen y se empezaron a pelear y se agarraron a trancasos ahí en Walmart no hubieran visto ya ni ya ni grabé ni pude grabar ya mi esposo y yo nos pusimos nerviosos y vámonos para afuera se empezaron a pelear ahí imagínense los acaparadores pero pues sabe pero ya les digo amigos este ya voy a poner ahí mis carritos para que los vean voy a hacer un video de poco a poquito como voy destapando los carritos porque voy a dejar unos en luz y unos cerrados y poco a poquito voy a sacar el video ese video si va a tardar porque pues voy a explicar voy a empezar a poner carritos en mi en mi coleccionador amigos y estoy muy feliz porque ya me lo trajeron y me falta el otro que es para los blister también y uno a ese también le voy a poner vidrio y me falta el otro más grande voy a poner uno grandísimo con vidrio que ya también me lo están haciendo para poner todos mis colecciones y ya los dejo amigos eso es todo por hoy acuérdense de suscribirse dejarme un like activar la campanita de notificaciones y acuérdense denme su poderoso like para seguir haciendo videos sin seguirles enseñando carritos como este o más nuevos pero acuérdense a mi me gustan estos los los green light y los m2 y los dejo amigos eso es todo por hoy los saluda su amigo rudy power de todo un poco coleccionables y ahora si estuvo seca la más seca y en walmart hasta la vista bye bye